La Secretaría Nacional investiga el asesinato de un ciudadano extranjero, hecho registrado la noche de este martes en el suburbio de Guayaquil. De un certero disparo en la cabeza, fue como asesinaron a un ciudadano albanés de 40 años de edad. La víctima mortal caminaba por la intersección de las calles 36 y Laché, cuando de repente fue interceptado por una motocicleta. El ciudadano estaba circulando por el sector, la motocicleta le abordó, se bajó el parrillero y le realizó un disparo en la parte occipital. Se trata de un ciudadano de nacionalidad albanesa que ha sido victimado mediante arma de fuego. La posición del cadáver se fue encontrada en posición de cubito dorsal. La Policía Nacional levantó información en el sitio, a través de la cual realizó varios allanamientos, tendientes a dar con los asesinos y esclarecer el caso. Todos esos indicios que se encuentran en la escena del crimen, van a ser periciados y van a ser analizados en las investigaciones correspondientes. Lo que de momento se descarta es la hipótesis de un robo. Parece que a unos metros se les apagó la motocicleta, se cayeron de la motocicleta y esto nos va a permitir a nosotros hacer un levantamiento del sector. Son ciudadanos que tenían casco, o sea, utilizaban un casco, no se pudo identificar su rostro. Lo que también se investiga es cuál era la situación del extranjero dentro del país. Informó Jorge Salazar.